Barça pone tres condiciones a Xavi para quedarse. Una humillación alejaría a un crack del Real Madrid. La Premier va con todo por Araujo y el PSG prepara un último castigo para Mbappé. Con esto y más comenzamos Game News. Un nuevo grande de la Premier estaría dispuesto a apostarlo todo por el central del Barça, Ronald Araujo. Estamos hablando del Aston Villa quien contra todo pronóstico consiguió un lugar en la siguiente Champions League. Según reporta de Sport, Unai Emery y su director deportivo Monchi están convencidos que el fichaje de Araujo sería uno de los que los coloque como candidatos serios en la máxima competición de clubes de Europa. Como ya sabemos desde hace un par de semanas el Barcelona no está cerrado a la idea de vender a Araujo. Y después de esta imagen en la que vemos al uruguayo acompañado de su familia y que se tomó unas fotos en el campo. Muchos interpretaron esto como que el jugador estaba tomando un recuerdo de su último partido de local como jugador del Barça. O sea que estaría mentalizado para dejar el club. Se dice en este informe que el Aston Villa estaría dispuesto a ofrecer 80 millones de euros como oferta inicial. Aunque también dependería de dar salida al central Diogo Carlos para financiar la operación. Quién sabe, en una de esas hasta lo incluyen en la operación para bajarle un poquito el precio a Araujo. ¿Qué opinan gambeteros? ¿Haría bien el Barça en vender a Araujo por ese dinero? ¿Qué central comprarían para reemplazarlo? Déjalos aquí en los comentarios. Se jugaron los últimos encuentros de la jornada 37 de la Serie A. La salernitana ya descendida de Memo Choa volvió a perder 2-1 contra el Geles Verona. Mientras que el Bolonia dejó ir una importante ventaja de 3 goles para terminar empatando 3-3 contra la Juve. Desde hace un par de semanas hay mucha tensión en la portería merengue. Y es que el repertino regreso de Courtois puso en duda la titularidad del arquero ucraniano Adrín Lunin en la final de la Champions. La actuación del Belga contra el Alavés, en donde realizó 12 atajadas, lo puso como favorito. Pero Ancelotti decidió darle una oportunidad a Lunin de probarse antes de tomar la decisión, poniéndolo de titular contra el Villarreal y fue un desastre. Cuatro goles se llevó en contra el ucraniano. Una humillación terrible que a menos de dos semanas de la final hizo que la decisión prácticamente parece tomada. Courtois sería titular. Pero esta decisión es percibida para muchos contando el entorno de Lunin como una injusticia tomando en cuenta el temporadón que se marcó. Y como parece que la siguiente temporada Courtois iniciaría también como titular, se está reportando que Lunin podría aceptar una sorpresiva oferta del Chelsea, club que lo intentó fichar en invierno en un intercambio por Robert Sánchez. Pero que ahora podría sacar la casa por la ventana ofreciendo muchísimo más de los 16 millones de euros en los que está evaluado actualmente. Pero ofreciéndole un puesto de titularísimo sobre Petrovic y otra vez sobre Kepa. Una decisión complicada ya que por más que desea ser titular, lo que realmente quiere es ser portero del Madrid. Por lo que esta decisión impulsiva puede terminar siendo un error del que termine lamentándose toda su carrera. Eso es una manera de verlo, gambeteros. Pero, ¿qué opinan ustedes? Los leemos aquí abajito en los comentarios. Se publicó una convocatoria de la selección argentina para la gira de amistosos en Estados Unidos. Y sin duda, una de las grandes sorpresas fue la ausencia de la joya Paulo Dybala. Una decisión extraña porque el 21 de los romanos se mandó un temporadón marcando 16 goles y dando 10 asistencias. Y nos extraña aún más cuando periodistas como Gastón Edu le informan que esta decisión no fue por un tema de lesiones, sino futbolística. No sabemos si a futbolística se refiere a probar un sistema nuevo en donde no encaja la joya porque en cuestión del talento Dybala es indiscutible. Ojalá esto solo sea cosa de los amistosos, porque dejar fuera de la Copa América a un jugador así puede ser una decisión que le salga muy caro en el torneo. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Desquiciada fiesta del City Los futbolistas del City fueron fotografiados saliendo de un restaurante griego a las 5 de la mañana celebrando su cuarto título de Premier consecutivo. En las fotografías pudimos ver al sospechoso habitual Jack Grealish, Rodri y Scott Carson, el tercer arquero. Que, según algunos medios, se puso medio malito y lo tuvo que sacar la seguridad del lugar. 2. Oficial Liverpool anuncia nuevo DT Lo había cantado Klopp el fin de semana, pero ya es 100% oficial. En la página del club se confirma que Arne Slott, actual entrenador del Feyenoord, será nuevo técnico de los Reds. 3. Brutal récord de Guler El fin de semana nos quedó claro que el turco está tocado por la varita, pero este dato es simplemente una maldita locura. Porque los 6 tiros que ha intentado, todos han sido de gol, lo que quiere decir que hasta ahora ningún portero puede presumir atajarle un tiro. ¡Está loco! 4. Fijajazo para Boca En un directo con el Kun Agüero, Mario Balotelli confesó que se le acaba contrato y quiere jugar en Boca. Ya que sueña en jugar la bombonera. En el directo del Kun le envió un mensaje a Riquelme pasándole el contacto de Super Mario. ¡Ojito! Porque en unos meses podríamos ver una superdupla Balotelli-Cabani en Boca. 5. Extraño nuevo DT del Bayern Al pobre Bayern lo está rechazando todo el mundo, gambeteros. Y puede ser por eso que están considerando opciones tan locas como traer al técnico Vincent Kompany para reemplazar a Thomas Tuchel. ¿Por qué estaría raro? Bueno, porque viene de quedar penúltimo con el Burnley en la Premier, descendiendo otra vez a segunda división. Con todo respeto a Kompany y lo que hizo como jugador, es muy raro que un club de la talla del Bayern esté considerando contratar a un entrenador que acaba de descender, aunque puede que la directiva esté viendo algo que nosotros no, gambeteros. Hace unos días el hermanito de Mbappé confirmaba en un video que no se iría al Real Madrid como se esperaba que haga su hermano Mbappé. Pero lo que no sabíamos es que esto tampoco quería decir que se quedaría en París. Porque parece que durante unas semanas habría estado negociando directamente con el Lille, quien le ofrecería más minutos en el primer equipo y que también aseguró su lugar en Champions League. Y guardó muy bien el secreto, gambeteros, porque según el periodista Santi Aouna de Futmercato, ya hasta las pruebas médicas estarían agendadas. Sin duda, un fichajazo para Lille, quien en los últimos años arma un proyecto de jóvenes bastante interesante con estrellas como Jonathan David, Lenny Lloro y Ángel Gómez. Y una dura pérdida para el PSG, que así como así, se queda sin ningún Mbappé. Y aparte, se les va grande. El Atlético de Madrid está a punto de volverse loco en el mercado de verano. Y es que planean ir por los dos mejores goleadores de la presente liga. Alexander Zorlott, que está en boca de todos por el partidazo histórico que se mandó contra el Madrid. Y también irían por Artem Davic, el nuevo titular del primer Girona, que clasificó a Champions. Para poner en dimensión esta locura, estos dos jugadores son el 1 y el 2 en la tabla de goleo, sumando 42 anotaciones entre los dos. Si los colchoneros logran juntarlos, hay bajita la mano, se convierten en contendientes número uno al título. Aunque habrá que ver si logran dar salida a Depay y a Morata como se tiene previsto, ya que estas dos bajas serían clave para poder incorporar a estos dos jugadores. Zorlott tiene una cláusula de venta de 38 millones, mientras que el ucraniano tiene una de 40. Así que con poco menos de 80 millones, el Atleti podría formar, en papel, una de las mejores duplas del fútbol europeo. Como se anunció este temprano, Xavi y Laporta tuvieron una reunión en donde discutieron la continuidad del técnico español para la próxima temporada, después de la dura pelea que protagonizaron la semana pasada. En esta reunión, la directiva le habría puesto sobre la mesa tres opciones a Xavi para quedarse la próxima temporada. Una, ponerle fin a las declaraciones pesimistas del club. El Barça no puede ser visto como un club en reconstrucción, sino como uno de los clubes más grandes del mundo y que 100% puede competir por todo. Aunque solo se trate de un falso positivismo. La segunda sería aceptar la venta de algunos jugadores clave en la plantilla, como el caso de Araujo, Rafinha o incluso hasta Frankie de Jong, a quien Xavi no quiere vender, pero sería una gran fuente de ingresos para el club. Y tercera, reconciliarse con los fichajes que pidió la directiva, como es el caso de Vitor Roque, dándole un mayor protagonismo, aunque no lo haya pedido, sí o no, da igual, tendría que tener protagonismo. Si acepta estas condiciones, Xavi podría quedarse, aunque como podemos ver, no son fáciles de digerir. Aunque como veremos a continuación, el club tampoco le tendría fácil si Xavi le dice que no. Según Mundo Deportivo, el 27 de mayo sería la fecha definitiva en donde se conocería si llegan a un acuerdo o no. Como es una gran posibilidad que Xavi se termine yendo, el Barça ha estado sondeando a otros técnicos, pero uno de sus prospectos más grandes se les acaba de caer. Y es que Roberto de Servi es admirado por Deco, quien lo vio como una de las opciones favoritas para ficharlo cuando Xavi anunció su renuncia. Pero era imposible por la cláusula de rescisión que le ponía el Brighton. Pero ahora él mismo ha renunciado. Esta cláusula ya no existiría y podrían ficharlo gratis. Pero parece que se les adelantaron porque el Milan sería el club que está más cerca a encerrar el acuerdo con el entrenador italiano, que de hecho es un producto de su cantera y ha mostrado entusiasmo por dirigir el Rossoneri después de la salida de Pioli. Entonces, si al final no es Xavi ni de Servi, ¿quién debería ser el próximo director técnico del Barça la próxima temporada, gambeteros? Dejen su opinión en los comentarios. En la despedida del club dio mucho de que hablar este gesto de Darwin Núñez, que se negó a aplaudir al técnico alemán cuando los jugadores y el cuerpo técnico le hacían un pasillo. Y es que Darwin se ha mostrado muy molesto en las últimas semanas por las decisiones de su técnico, siendo relegado al banquillo en un par de encuentros. Hace unos días se comentó que el uruguayo estaba tan enfadado que se habría puesto como transferible, haciendo evidente su molestia, borrando las fotos con el club y dejando solo las de selección. Pero ahora que Klopp se fue, volvió a poner que es jugador del Liverpool como por arte de magia, dando a entender que habría cambiado de opinión. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Tenía razón Darwin para enojarse así con Klopp? Prácticamente son horas las que le quedan a Mbappé como jugador del PSG. 120 sí somos exactos, ya que el sábado se tendría previsto que jugara su último partido con el PSG en la final de la Copa de Francia, pero esto podría cambiar. Y es que el jugador volvió a quedar en medio de la polémica cuando se le vio en una fiesta en Cannes el fin de semana. Y aunque es cierto que el club los dejó fuera de la convocatoria contra el Mets, la directiva y el cuerpo técnico lo interpretó como una provocación. Como Kylian Mbappé diciendo no juego, bueno pues me voy de vacaciones y me llevo a Dembock conmigo. Las consecuencias de Dembélé ya las discutimos en el Gambenotas de la mañana, pero en las últimas noticias ha ganado fuerza la noticia de que por órdenes de la directiva Mbappé no podría jugar la Copa de Francia. Como un castigo por su mal comportamiento. Luis Enrique reiteró esta postura declarando, veremos quiénes sí tienen intención de jugar. Entendemos que las cosas entre la directiva y el jugador están muy tensas, pero nos parece un desperdicio que en el último partido de la temporada, ambos desaprovechan la oportunidad de cerrar bien juntos con un título. Porque les guste o no Mbappé es uno de los mejores jugadores en la historia del club, y sacarlo por la puerta de atrás como hicieron ya con Messi, Neymar y algunos otros más, sería un gesto que los marcaría por siempre. ¡Gracias!